Hasta Barranca Bermeja llegó el actor colombiano Julio César Herrera, quien hace parte de un proyecto televisivo para el canal Trot, llamado Los Hijos del Sol, con el fin de dar a conocer la labor periodística de la región e incentivar el turismo en el departamento. Tenemos que empezar a mover el turismo, tenemos que empezar a reactivar la región, tenemos que empezar a recordarle nuevamente a Colombia, a esa parte del turismo, que nuestra región es muy rica en gastronomía, de donde usted puede venir, divertirse, visitar museos, conocer la historia, hablemos específicamente de Barranca Bermeja. Julio César estudió en su adolescencia en el Colegio Industrial de Barranca Bermeja y creció en la vereda Pueblo Regado del Corregimiento del Centro. Habló de su experiencia de volver al puerto petrolero después de varios años. Estaba suave, la verdad, estaba suave, 28 graditos, no estaba nada fuerte. Vamos a ver cómo se comporta con el correr de los días y creo que mañana o pasado vamos a grabar algo en el centro y entonces ya veremos. Y que ahí en el centro sí fue donde viví. El actor envió un mensaje a la ciudadanía señalando el cuidado que se debe tener con respecto al COVID-19. Hay que seguir cuidándonos, ahí están las vacunas, tenemos que empezar a reactivarnos, pero después de un año largo con esta pandemia ya debemos ser mucho más responsables. Yo creo que ya estamos muy grandecitos para saber cómo debemos protegernos, así que tengan mucho cuidado, valoren a su familia y todos los días digan un te amo, que eso no duele. Julio César Herrera, el recordado Freddy Contreras de Betty la Fea, estará por estos días en la ciudad grabando y recopilando las historias representativas de Barranca Bermeja. Julio César Herrera